La palabra de Dios dice en Isaías 3.10, dile al justo que le hará bien. Hoy Dios quiere darte esta palabra, que es una persona justa, es aquella que está a cuentas con Dios. Cuando estamos a cuentas con Dios y estamos conectados a Dios, no importa la circunstancia en la que estemos, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, donde quiera que vayamos, nos va a ir bien. No te preocupes porque hoy Dios quiere que sepas que donde quiera que vayas, Él te va a ayudar, Él te va a proteger y Él estará contigo y te va a ir bien.